En el día de hoy repasaremos la historia de Steve Huga, el legendario tigre de la Academia Doho, y como pasó de ser el queso de la Juventus, Huga, ¿este es el nivel que tiene tu fútbol mediocre? ¿Qué? a ser tremendos comerciales al más puro estilo de Cristiano Ronaldo. Demuestra ser un hombre como Huga, usando el nuevo jabón facial, el tiro del tigre, promoción limitada. Puta, que ofertón. Todo comienza luego del arco de Oliver en Brasil, que por si no lo vieron, también le hice un video hace poco. Gracias a las habilidades de la representante Matsumoto, Huga consigue ser contratado por la Vecchia Signora, la cual es que llaman como Viamonte por temas de derechos de autor y todo eso, pero todos sabemos a qué equipo se refieren. Antes de partir a Italia, Steve da una conferencia de prensa en donde se mete tremenda automufa, y declara sin ningún tipo de vergüenza que será el mejor jugador de la liga italiana. La razón por la que quiero unirme a Piamonte es para convertirme en su estrella, a como dé lugar. Luego de unos días, el tigre abandona jabón, siendo despedido como un auténtico rockstar por sus fans en el aeropuerto. Eso sí, no sin antes despedirse de su querida familia, a la que les había dejado dinero y una casa construida por sus propias manos. Hermanos, cuiden de mamá, ¿entendido? No te preocupes, estaremos a salvo en este castillo que nos construiste. Cuídenla mucho por favor, ya que a partir de ahora, estas piernas me ayudarán a construir un castillo más grande e imponente. Ese es un verdadero hombre. Tras bajarse del avión, lo primero que hace el tigre es ir a conocer el estadio de su nuevo equipo. Matsumoto le dice que se tome las cosas con calma y que siga el itinerario que había planeado para él. Pero Hyuga andaba más ansioso que tigre enjaulado. E interrumpe el entrenamiento de sus nuevos compañeros, los cuales eran tremendos racistas y se burlaban de él por ser asiático. El matón y líder del grupo era Willem, el famoso volante creativo del equipo y también seleccionado holandés. Sin embargo, el currículum del moreno nos asustaba a nuestro querido tigre, quien como siempre tenía las pelotas bien puestas y lo desafió a un duelo para ver quién era el mejor. Pero el duelo no saldría como él esperaba. Luego de la tremenda humillada que le estaban pegando, Hyuga se las arregla para quitarle el balón a Willem y quedar en buena posición para disparar. Pero antes de que pudiera hacerlo, el holandés lo agarra de la camiseta y lo bota, lo cual enfureza al tigre, porque obvio es tremenda falta. Pero Willem se justifica diciendo que si lo botan tan fácil, nunca podrá ser un delantero de clase mundial, lo que le hace ganarse un buen y merecido puñetazo. Y así fue como Hyuga partió con el pie izquierdo en su nuevo trabajo. Y si pensaban que los problemas con Willem terminarían allí, pues piénsenlo de nuevo, porque el siguiente partido de la selección japonesa es justamente contra Holanda, en donde el moreno racista se esforzaría al máximo para demostrar que los japoneses son una basura en el fútbol. El encuentro lo parte ganando Holanda gracias a una asistencia de Willem, y mantienen la ventaja durante todo el primer tiempo. Sin embargo, las cosas cambiarían en la segunda mitad con la entrada de Aoi Shingo, cuya historia es digna de contar en otro video. Así que si quieren que lo haga y lo suba pronto, dejen su comentario abajo. Volviendo al punto, debido a la entrada de Aoi Shingo, Japón por fin logra romper la defensa de la naranja mecánica, y gracias a que Oliver manda a comprar pan a Willem, los asiáticos empatan el marcador justo antes del final. ¡Entra! ¡Es Hyuga! ¡En realidad Oliver Atom pretendía lanzarle el balón a Steve Hyuga! ¡Parece que alcanzará a dar un cabezazo al estilo de Tigre! ¡Hace tiro y... ¡Ahí está, Aoi! ¡Corrió de la portería japonesa a la holandesa con gran rapidez! ¡Anota! Al final Willem termina por reconocer la fuerza de los japoneses, y de cierta manera se las pasas con Hyuga, diciéndole que espera ansioso volver a entrenar con él en Italia. Pero la vuelta uropa y va a tener que esperar, porque el Tigre no se sentía listo para integrarse a los entrenamientos de la Juve, y le pide a su representante que arregle un permiso para quedarse 15 días más entrenando en Japón. Matsumoto le responde que no, pero Hyuga le dice que... ¡Me chupa huevo! ...y se queda en Japón de todas maneras, yendo después a buscar a su viejo entrenador Kira para pedirle que lo ayude a mejorar. Kira acepta ayudarlo, y le dice que lo que tiene que hacer es aprender a dejar su mente en blanco, por lo que le pasa una pelota de tenis para que la patee contra la pared hasta que esté satisfecho. Sí, no tiene mucho sentido el entrenamiento que digamos, pero bueno, ahí les va igual la música de Rocky. Es el ojo del tigre, es amar, combatir tu rival, desafía, no te rindas, ganará el que sobreviva y hace yemas, nos observa, muchas gracias por su ayuda. Beben más. Gracias. Hyuga completa su entrenamiento con éxito y toma el primer avión de vuelta a Italia. Al llegar, al toque va a hacerse el chequeo médico en las instalaciones de la Juventus, y es allí en donde el médico que tenía cara de pocos amigos, le dice que tenía que dejar las pajas, porque tenía el lado derecho mucho más fuerte que el izquierdo. Quiero que observes esto. Los músculos de tu cuerpo. El lado derecho está más desarrollado que el izquierdo. El médico por alguna extraña razón andaba recaliente, y se pone a putear a Hyuga como si hubiese atropellado a su abuela, diciéndole que su cuerpo es el peor que ha visto y que no sabe cómo Chucha llegó a ser profesional. Tienes el peor balance que he visto en toda mi vida. Nadie creería que este es el cuerpo de un jugador profesional. ¿Qué dijo? ¿Que mi cuerpo es la peor basura como jugador? Así es, no tengo idea de cómo desarrollaste esa basura. Pero eso me dice lo bajo que es el nivel de fútbol en Japón. Oye, tranquilo viejo. Hyuga como siempre estaba dispuesto a arreglar esto a puñetazos, pasándose por la punta del prepucio todo el entrenamiento de Kira sobre mantener la mente en blanco. Pero antes de que diese el primer golpe, aparece el entrenador del equipo al rescate y evita que la situación se vaya a las manos. El médico agresivo le cuenta al oído los resultados de las pruebas, por lo que el entrenador cita a Hyuga a su oficina para que puedan conversar tranquilamente. Una vez allí, el técnico le confiesa que él fue quien pidió que lo trajeran al equipo, y que para él los datos son solo estadísticas, restando la importancia al tema de su balance y asegurándole que mientras le cumple en la cancha con goles, va a tener oportunidades de jugar. El objetivo de un goleador es anotar la mayor cantidad de goles. Yo solo utilizo en los partidos a goleadores que cumplen con su trabajo. ¿Quedó claro? Se lo agradezco mucho, señor. Entrenador, prometo no decepcionarlo en ningún momento. En los siguientes entrenamientos, el tigre nota que iba a tener mucha competencia en la delantera, ya que habían varios atacantes internacionales en la Juventus, incluso hasta vio en argentino. Teodoro de la selección francesa, Comacevic de la selección yugoslava, y Fernández de la selección argentina. Anuló Musa. Esto hace que a Hyuga se le congela el pecho al principio y que parezca un tronco, pero rápidamente reacciona y se las arregla para demostrar de lo que estaba hecho durante el resto de la pretemporada. ¡Ahora vamos por el segundo gol! ¡Aún no! No voy a darme por vencido. Señorita Matsumoto. Dígaselo a Hyuga en cuanto regrese a la banca. Piensa incluirte como titular en el primer partido de la temporada. Estupendo. Luego de destacar tanto en los entrenamientos como en los amistosos, Hyuga por fin se ganó un puesto como titular para debutar en la primera fecha de la Serie A, en donde la Juventus se enfrentó a un club llamado Emilia, el cual me recuerda un poco al Napoli, pero la verdad no estoy seguro. Y ya con Hyuga mentalizado para jugar el partido, el encuentro da inicio. El capitán francés de la Juve parte con el balón, quien sorprendentemente no es un africano nacionalizado, y luego de avanzar un poco con la esférica se la entrega a Willem. Al ver esto, el Tigre se desmarca y le pide la pelota al holandés, el cual le mete un pase filtrado, pero la defensa de Emilia evita que pueda recibir cómodo, por lo que para no perder el balón, Hyuga termina dándole una asistencia a Francesco. Todos celebran la jugada del japonés, desde los hinchas en el estadio hasta su familia en la casa, pero la celebración terminaría cuando el juez de línea marca el fuera de juego de Francesco. Luego del fuera de juego, el partido se pone muy trabado y ninguno de los dos equipos logra sacarse diferencias. En medio del fulgor de la batalla, Hyuga recibe un codazo en la cabeza, y producto de esto empieza a ponerse medio esquizofrénico y se imagina a Oliver jugando en la cancha. Durante los siguientes minutos, el defensor se encarga de hacerle sentir la marca y un par de cosas más al tigre, mandándolo a volar varias veces abusando de la debilidad de su lado izquierdo. A pesar de que lo estaban dejando de hijo, Hyuga se niega a rendirse y se vuelve a levantar, enfrentándose una y otra y otra vez al grandote. Los continuos golpes ya estaban cansando al tigre, por lo que el entrenador prepara un cambio. Antes de salir, Hyuga se propone marcar un gol para dejar su huella en el partido y retrocede para que lo dejen encarar por una última vez. ¡Pásenlo! ¡Quiero que me pasen el balón! ¡Es tu última oportunidad, Hyuga! ¡Claré esto, Hyuga! ¡Corta directamente la defensa de Miriam! ¡Ven con gusto, aceptaré tu desafío! ¡Veamos si eres capaz de recibir este tiro que puse en práctica durante mi estancia en Japón! ¡Y ahora Cherón sale disparado! Al final nuestro querido tigre no puede superar la marca del pelado Cherón y es sustituido apenas sale el balón, abandonando entonces el campo entre lágrimas y reconociendo su propia debilidad como jugador. ¡Sí, Hyuga abandonó el campo de juego al minuto 31 de la primera parte! ¡El debut de Hyuga en la liga italiana fue de tan solo 31 minutos! ¿Estás llorando? ¡No! Lo hiciste muy bien, Hyuga. Algún día regresarás convertido en el Yogatore y todo el mundo te admirará y te ovacionará por eso. Al otro día, el médico Flammer y el entrenador de la Juve tienen una conversación respecto a Hyuga, en donde el técnico asegura que la victoria contra la Emilia se debe al esfuerzo del japonés, ya que gracias a él, el pelado acabó el encuentro lesionado y no tuvo energías para parar a los delanteros de la Juventus en el segundo tiempo. El médico se calienta como siempre y le dice que no se atreva a utilizar a Hyuga como un pobre peón de sacrificio, pero el entrenador lo calma contándole que en realidad planeaba hacer del tigre la estrella del equipo, y que para eso iba a necesitar de su ayuda. Se convertirá en nuestro goleador estrella y se encontrará en la cima junto con los mejores. Por esa razón quiero que te encargues de él. ¿Podrás llevar a cabo esta tarea? ¡Sí! Y mientras ellos conversaban, Steve se pegó una escapada para ir a ver jugar a Oliver en los potreros, ya que recordemos, en esta parte el amigo del balón estaba jugando para el equipo B del Barcelona. ¡Extra! ¡La comienza chilena! ¡Y gol! ¿Todavía tiene intenciones de seguir? Ya fue suficiente, se ha terminado el tiempo. Al ver a Oliver traumar para siempre a los pobres jugadores de segunda división, Hyuga se motiva para continuar dándolo todo en Italia. Ya abandona España sin decirle nada a su amigo y rival, ya que quería volver a verlo una vez que fuese más fuerte. Les demostraré que puedo apoderarme del trono en los titulares del equipo. El tiempo pasa y finalmente el entrenador decide que Hyuga estaba listo para volver a jugar en la liga italiana, metiéndolo en los últimos 5 minutos del encuentro y pidiéndole que en ese tiempo le demuestre todo lo que había mejorado. El equipo de Piamonte hará un cambio, se trata de Hyuga. Muy bien. Apenas se reanuda el juego, Willem se hace con la pelota, y lo primero que hace es buscar a su socio Hyuga con un pelotazo. El tigre baja la pelota como un crack y de inmediato un defensor le cae encima, el cual estaba dateado y sabía que el japonés era débil por su lado izquierdo, por lo que lo taclea por esa zona para desestabilizarlo. Gracias al duro entrenamiento bajo la supervisión del médico Flamer, el tigre ahora era tremendo tanque y ya no tenía un lado débil, lo cual demuestra la siguiente jugada marcando un golazo. Te demostraré mi gran fuerza. ¡Gol! ¡Sí! ¡Gol! ¡Sí! Con este gol, Hyuga comienza a convertirse paulatinamente en la máxima figura del equipo, siendo esto lo último que vemos de su historia en el anime, ya que después la serie termina con la selección japonesa, enfrentándose a los brazucas dirigidos por Roberto en la Copa del Mundo. Pero eso ya es tema para el próximo video. Y ya se nos acabó el tiempo el día de hoy, la próxima semana te espero con más Art Attack. ¡Adiós! Si les gustó el video y quieren que traiga más contenido de los supercampeones, no olviden dejar su like, su comentada, su suscribide y todas esas weas para así romperle el orto al algoritmo de YouTube y llegar a más personas. Antes de irme, quiero agradecerles a los miembros del canal, los cuales decidieron apoyarme a través del botón de unirse. ¡Un saludo para todos, muchachos! Dicho todo esto, me despido, nos vemos y hasta otra. ¡Gracias! ¡Gracias!